Bueno, es un piquetito, puro para ese también, temprano va a tomar y que es un sentir algo malo. Bueno, va a pasar aquí a esta área. Inició la aplicación de la segunda dosis AstraZeneca a personas mayores de 60 años. En el primer día le correspondió a los adultos de 80 años y más. Cuidado, eh. Y mira con este, mi amor. Agárralo, agárralo porque ya no va. Desde temprana hora, el Centro Hábitat de la Colonia Solidaridad comenzó a recibir a este grupo de edad quienes solos o acompañados llegaban con su documento en mano para recibir el biológico en un proceso ordenado, conscientes de que hay que continuar con los cuidados para prevenir un contagio. Me cuido porque no puedo hacer nada yo, nada, nada hago. Mis hijos me ayudan. Pues que bueno, ¿verdad? Sí. ¿El piquetito qué tal? No, sí, me dolió ahora, sí. Pero ya está protegida. Ya, gracias a Dios. A seguir cuidándose. Con el favor de Dios que sí. Cocas, pues lavarme las manos, cuando salgo a la calle quitarme la ropa, echarla a lavar y así. Hay que seguir con las medidas sanitarias. Claro, claro que sí. Por lo pronto pues ya tienen la segunda dosis y todo bien. Sí, gracias a Dios. Bendito Dios que sí. Luego de la aplicación, personal de enfermería encargados de suministrar la dosis, daban la recomendación ante cualquier reacción. Ay, ahora sí me dolió. Fija, área de aplicación, bolita arrojadura, no te vas a sobar ni poner fomentos. Bueno, en caso de temperatura, puro para acetamol. No, eh, ¿no? Este viernes aquí en Hermosillo le corresponderá recibir el biológico al grupo de 74 a 79 años de edad. Ok, va a pasar aquí esta área de allá para estar en observación. Bueno, adelante. Con imágenes de Ricardo Hernández, Intirimón, Noticias Telemax.